Ana María Aldón transita quizás por uno de los mejores momentos de su vida profesional, ya que su carrera mediática parecería no tener techo. Sin embargo, su vida sentimental junto a José Ortega Cano se encuentra peor que nunca. Tanto es así que cada vez suena con más fuerza la posibilidad de continuar sus vidas por caminos separados. Como no podía ser de otra manera, Gloria Camila, la hija del torero, no dudó ni un segundo en involucrarse y dar su apoyo incondicional a su padre. De hecho, son muchas las informaciones que aseguran que entre ambas ya no existe vínculo alguno pues a la joven colaboradora no le hace gracia el trato de la mediática con José Ortega Cano. Este pasado miércoles José Ortega Cano fue el protagonista de la última portada de la revista Semana, donde se confesó al respecto de las recientes declaraciones de la diseñadora cuando desveló públicamente que ya no comparte cama con el diestro, dejando a la vista que poco y nada queda de aquel amor que se... Una vez más, Ana María Aldón no se quedó callada y tomó la palabra a través de sus redes sociales para responder, de manera indirecta, las confesiones que el viudo de Rocío Jurado decidió emitir al medio mencionado. A veces no está mal perder el rumbo, pues se descubren nuevos caminos. Seguimos pedaleando hacia nuevas etapas, expuso la colaboradora de Ya es verano, en su cuenta oficial de Instagram en donde, además de agradecer el apoyo de sus fieles seguidores en estos controversiales momentos, enseña una maravillosa fotografía suya compartiendo un paseo con su persona favorita en el mundo, su nieta. Ana María Aldón a sus 44 años tiene muy en claro los objetivos de su vida, ser feliz. La oriunda de Sanlúcar de Barrameda demostró con el paso de los años que sabe lo que es ser una mujer resiliente. Quizás por este motivo es que se plantea a día de hoy su futuro junto a José Ortega Cano.